... Declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva por su lado por el Ministerio Público en contra del procesado señor Víctor Ángel Quispe Capera en el proceso penal que se decide por la presunta comisión del delito de feminicidio previsto por el artículo 108, numeral 1 del Código Penal en agravio de quien en vida fue la señora Nymet Rivadeneira Silva Segundo, en consecuencia se dispone el internamiento del referido procesado por el plazo de nueve meses ello a partir de su efectiva de detención el día 18 de febrero del año 2019 hasta el 17 de noviembre del año 2019 Tercero, pósense las comunicaciones tendientes al cumplimiento de tal mandato judicial Tome esa razón y gracias a él En consideración de las partes del Ministerio Público Conforme se le dice en la realidad, conforme, señora Bode, con su resultado O.pante sensacional Ap gro USC Tome ese 인 rumbo Que se le dice en la realidad, conforme, con su resultado Largo Gracias.